Hola chicos, ¿qué tal? ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Día de hoy les voy a enseñar a usar esta herramienta que es Multicute Tool en Maya 2024. Las formas simples de utilizar son, le dan clic a esto y tienen acá un objeto, por ejemplo, ustedes si dan clic acá y luego dan clic así en diagonal y presionan, a ver, a ver, vamos a cortar, vamos a ver desde acá, damos un clic acá y un clic acá en diagonal y presionamos Enter, va a cortar todo tanto por ambos lados, le ha hecho un corte en diagonal, ¿bien? Ahora, si yo presiono aquí un clic y presiono la tecla Shift y doy un clic sin soltar, busco, a ver si acá me va a trazar una línea perpendicular o recta, ¿no? Enter y van a ver que ha cortado en forma perfecta, ¿ahí ven? Ha cortado en forma perfecta. Ahora, la herramienta de acá, de Multicute, también lo pueden usar de esta forma, por ejemplo, si están trabajando aquí en los lados de estas caras, si acá le faltan, por ejemplo, líneas, simplemente le dan clic derecho, van a Edge, a ver, vamos a seleccionar, ¿ya? La línea base, Shift, clic derecho y sale Multicute, que es lo mismo que aquí, ¿ya? Vamos a seleccionar Multicute, es lo mismo de dar clic acá, entonces, se acercan un poquito y les van a dar clic, en Maya 2024 salen Ayudas, perdón, no le he dado clic exacto, que no esté, ya, ahí está, ¿ven? Le he dado un clic acá en el centro y puedo arrastrar un porcentaje, ¿ya? Por ejemplo, le pongo en 21%, o 25, 25, ya, agrando, le doy un clic a esto, sin soltar, veo que se está graduando, pero si yo quiero que sea recto de este punto, hacia este punto, tengo que presionar la tecla Shift y muevo, y me salen unas opciones, ¿ven? Entonces, la más próxima es de 30 o 20, esto le voy a dar 30 para que sea, empiece a trazarse hacia el centro, acá tenemos que hacer otro, ¿ya? Y seguimos, clic y Shift, 30, ¿ven? A partir del segundo y tercer punto ya te reconoce medidas exactas, Shift, ahí está, 30, salta en números enteros, para que se quede la línea nueva, presionamos Enter, ¿ven? La línea está trazada, le doy clic, continuo, Shift, luego presiono, 30, Enter. Ahora, lo mismo pueden hacer acá, le dan un clic aquí, y luego jala, ya vamos a darle en 60, ya, clic acá, y Shift, 60, luego clic aquí, aumentamos el Shift para que no salgan decimales, Shift, salen de números enteros, y presionamos Enter, y para nuestra comodidad, ya hay un imán que jala el punto, entonces, presionamos aquí, Shift, y se reparan 60. Si quieren trabajar más perfecto, vienen a esta vista que es Front, porque tenemos vista perspectiva, Side, Front y Top, van a la vista Front, y así van a continuar haciendo el recorrido que quieren hasta acá. Les voy a enseñar otro detalle, van a corregir esto para que no esté así chueco, ya, le dan clic derecho, van a Vertex, le dan clic, a ese punto presionan W, y activan este punto que va a ser, que va a mover el punto, con respecto a este, o sea, lo voy a alinear, ya, como está ahí, lo muevo, ojalá hasta acá, se enderezo, le doy clic, a ver, jala hasta aquí, ahora, jala hasta acá, senderazo, le doy un clic, y está totalmente recto, ahora, si quieren continuar, le dan clic aquí, le dan clic, shift, y, no se olviden, 60, enter, entonces, estas serían las formas, de cómo usar multicool, clic, shift, y aquí, ya, van a, ir soltando un poco, porque, el espacio es más ancho, y van a generar, acá, las entradas, ya, de lo que ustedes están buscando, por ejemplo, podemos poner 40, y así vamos, tallando la entrada, a esto, a ver, acá vemos esta parte, porque me ha servido, como para hacer un ejemplo práctico, y, así estaría quedando ya, más, un poquito mejor, ¿no? podríamos, crear, acá un punto, sería una figura de 4, y acá otro punto, a ver, vamos a atrevernos, clic, aquí, y aquí, luego clic, y clic, ya está, bien, eso sería toda la forma, de cómo utilizar, el tipo de multicult, el multicult, ustedes lo pueden usar, para cortar todo el objeto en diagonal, para cortar el objeto en vertical, o para trazar, líneas, sin cortar, ¿ven? no ha cortado nada por atrás, entonces el multicult, por eso le dicen multicortado, que puedes cortar el objeto en bloque, el objeto por diagonal, o ir trazando, pequeños cortes encima de las caras, y se va generando los nuevos verdes, por eso le llaman multicult, miren, clic, shift, ahí, línea, recta, enter, y cortamos al objeto, ¿ven? lo atravesó, perfectamente, bien, eso sería todo, la explicación de cómo usar, con esta herramienta de ayuda, que han aumentado, en, el, Maya 2024, espero que les sirva, y muchas gracias, hasta la próxima.